Bienvenidos a otro podcast de RK Sport News, gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal. Te recomendamos siempre que actives la campanita de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido que vamos a estar subiendo diariamente en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a entrevistar una ex gimnasta que de gimnasia pasó a natación y es una nadadora máster muy buena, de por cierto que está séptima, perdón, quedó está con nosotros hoy María del Pilar, cariñosamente como le estaremos diciendo en esta entrevista a Pil. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, todo un honor estar aquí, así que espero responder todas las preguntas. Tranquila, tranquila, sí. Para que sepan, a todos nuestros queridos seguidores y fanáticos, María del Pilar es chilena, así que el país Chile que siempre ha sido un país que me ha abierto las puertas para seguir dando noticias sobre ellos. María, Pil, vamos a decirte Pil ya para entrar un poquito más de confianza. Pil, ¿cómo tú llegas a la natación? A ver, los primeros inicios, digamos, en el agua fue haciendo buceo, estaba ya retirándome un poco de la gimnasia y mi padre me invita a hacer un deporte en conjunto y comencé con el buceo y ahí me llamó mucho la atención lo que era nadar, el mar, y me quedó dando un poquito de vuelta. Estudio Educación Física, me dan la asignatura, el ramo de natación y curiosamente fue donde mejor me fue. Tuve las mejores calificaciones, me hacían nadar con los hombres, yo nunca había hecho ni un curso de natación de pequeña, no sé, me enseñó a nadar mi padre en el mar, o sea, nada. Y ahí me llamó mucho la atención, me invitaron a competir por la universidad y me quedó dando ese bichito un poco vueltas, me voy a Nueva Zelanda y donde vivía había una piscina de 18 metros, que para alguien que no nadaba era toda una pista para entrenar. Y ahí comencé a nadar y llego a Chile con la idea de meterme a un grupo de natación como para entretenerme. ¿Y qué te hace? Ya nos dijiste que tu papá te enseñó a nadar en el mar. Qué rareza, porque siempre para enseñar a nadar es una piscina, o sea, el agua abierta es lo segundo que un nadador escogería para enseñar a nadar. Sí, bueno, mi papá siempre es un poco extremo para enseñarme las cosas cuando, no sé, me enseñó a esquiar y no me llevaba a la pista principiante, me llevó de inmediato arriba de la montaña y para nadar él no le gusta el agua fría. En Chile el agua es muy fría, entonces él me daba las indicaciones desde la playa. Y yo para no morirme de frío aprendí a flotar y a nadar en el mar. Ok, ok. Mira, sabemos que la gimnasta tiene un tipo de comida totalmente diferente al que es un nadador de aguas abiertas. Cuando tú te cambias de gimnasia a competir a aguas abiertas, ¿qué cambió en tu alimentación? Uy, bueno, la gimnasia es mucho más controlado, el tema de la alimentación, están siempre controlando tu peso, entonces generalmente yo de toda la vida me alimenté súper saludable, de familia, porque a mí me gusta. Y claro, cuando comencé a nadar en aguas abiertas, el hambre, o sea, cuando empecé natación, el hambre era voraz, yo no sabía lo que significaba este hambre que daba después del agua. Entonces, en un principio era como comer cualquier cosa, pero después finalmente me di cuenta que la alimentación saludable tenía que seguir, pero sí ahora era mayor cantidad de cuando era gimnasta. Más o menos las comidas siguieron siendo muy parecidas, pero en mayor cantidad siendo nadadoras. Ok, wow. Para, por lo menos yo, yo nunca tuve una dieta para natación, yo era cómete una vaca de por medio, olvídate. No, 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 hay que, igual hay que alimentarse bien. Sí, eso sí, ya, pero estoy hablando, para que los seguidores entiendan, yo estoy hablando 2004, 2005, donde la nutrición en la natación estaba empezando. Exacto. O sea, no es hoy en día que muchos nadadores tienen una dieta estricta. Sí, ahora se le está dando mucho más énfasis a eso, antes no, era un poco desconocido el tema de la alimentación en el deportista. Eso sí es cierto. Mira, tu primera competencia siempre fue agua abierta, o nadaste en piscina, ¿hubo alguna competencia en piscina? Sí, no, mi primera competencia fue en piscina, llevaba un mes nadando, y yo, mi idea era no competir, venía muy agotada de la competencia de gimnasio, y dije, no me estresen, no quiero competir, y bueno, el equipo donde me puse a entrenar, organizaba la competencia, y me dijeron, no, tienes que competir, y la verdad que soy súper competitiva, me encanta competir, me encanta. Y me invitaron a, ahí en una, en piscina de 25 metros, hice 50 libre, y fue lo máximo, y de ahí dije, no paro más. Me encantó lo que era competir en natación. Te enamoraste de este deporte. Me enamoré del agua, definitivamente, sí. ¿Y cuánto tiempo llevabas practicando antes de tu primera competencia? Un mes. Un mes, y hice, marqué 36, 38, en una piscina de 25, 50 libre. Y ahí dije, vamos, esto hay que empezar a, entendí el jueguito con el cronómetro, y dijo, esto me gusta, hay que empezar a bajar el tiempo. Ok, ok. Mira, este, Juan, ¿cómo tú llegas a tu primer mundial de máster? El primer mundial máster fue el de Richon, en Italia. Eso fue el 2012. Wow. Porque antes yo había ido al Sudamericano en Barquisimeto, en el 2010, que era muy nuevita, llevaba unos meses nadando, todo mi equipo sacó medalla, yo no, me pusieron en un relevo especial para que me llevara una medalla, porque todos con mucha medalla, yo nada. Pero ahí me empezó a entusiasmar y dije, démosle, hay que entrenar. Me puse a entrenar todo ese año y el 2011 voy al Panamericano en Río. Y ahí en Brasil nos dimos cuenta que yo soy muy bajita, cuerpo de gimnasta, que la velocidad no era como mi prueba fuerte, menos en Brasil. Entonces dije, vamos para el fondo, probemos un 800. Estaba anotada con el último tiempo y quedo cuarta. Y ahí, o sea, ese día yo lo tengo grabadísimo en mi mente. Me acuerdo que salí de la piscina, corrí por las graderías, abrazar a mi entrenador. O sea, lo tengo así grabadísimo. Y el 2012 viene el Mundial en Italia, donde tuve un cambio de entrenador, el viaje a Italia. En general no me fue tan bien en ese Mundial, pero con mi mente y con estas ganas de seguir mejorando en natación, dije, voy a ir al próximo Mundial que vaya. Quiero ir a quedar dentro de las 10 mejores del mundo. ¡Guau! Y una pregunta. Antes de pasar a natación en la gimnasia, ¿fuiste o perteneciste a la selección de Chile en gimnasia? En gimnasia tuve muy buenos resultados. Fui a una gimnastrada mundial en el 2003 como equipo. Cuando pequeña fui de la selección, pero ya después de grande, la verdad que la gimnasia ahora está sobresaliendo más en Chile, pero era muy difícil. No teníamos ni siquiera el tapete para entrenar, era con colchonetas. En mi época fue como duro el tema del entrenamiento en gimnasia. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madrecita! ¿Y en qué Mundial? Bueno, ya nos quedamos en la natación. ¿En qué año quedas séptima? Esto fue el año pasado, el 2019 en Guanyú. Tuve la oportunidad de ir. Se planificó, que el Aguas Abiertas era mi fuerte, la verdad que hace tiempo que yo ya venía. De hecho, después del 2011 de Río, que vi el Aguas Abiertas, no lo participé, pero vimos los tiempos, vimos los resultados y ahí fue como, oye, con tu 800 podrías haber sacado medallas en esas Aguas Abiertas. Y ahí me quedo dando vueltas, empezar a probar, competí muchas Aguas Abiertas de ahí hasta el año pasado. Y con mi entrenador, Mario Montes, fue el que me dijo, ¿sabes qué? Este es tu fuerte, démosle ahí y tú vas a quedar dentro de las 10 mejores. A eso vas. Todo lo que hagas el resto en piscina me da igual. Tú vas al Aguas Abiertas. Y yo no estaba tan convencida, la verdad. ¿Por qué? Porque siempre los nadadores tenemos esa manía de, ah, no, el entrenador le dice que vamos a quedar al séptimo, pero ¿por qué no le creíste? Ya que tú eres una nadadora mayor de lo que muchos nadadores le escuchan a su entrenador. Sí, pero la verdad que, no sé, tenía un poco de miedo, ya había estado en el Mundial en Italia que no me había ido tan bien, entonces yo decía, no sé, en el 2012 habré quedado número 30. Entonces yo decía, saltar a quedar dentro de las 10, es harto, es bastante. Entonces, no sé, tenía, llego allá, eran todas de metro ochenta, gigante, entonces sentía, yo miré y yo dije, bueno, si quedo dentro de las 15 quedo feliz, pero vamos paso a paso y veamos qué pasa. Sentía que había entrenado muy bien, se había hecho un súper buen plan, se hizo todo un estudio con el cambio de horario para que llegara a competir bien, porque teníamos prácticamente más de 10 horas de diferencia. y bueno, ese día se dio y también es un recuerdo muy lindo y justamente fue hace muy poquito porque fue el 11 de agosto. Hace un año prácticamente. Bueno, hace un año, perdón. Exacto. Yo quisiera saber si en Aguas Abiertas te ha tocado alguna carrera difícil y cuál es la modalidad favorita tuya. Sabemos que en las Aguas Abiertas está los 10 kilómetros, los 5 kilómetros, 20 y 25. Sí, he tenido malas experiencias en Aguas Abiertas, sí. Creo que medianamente malo, pero fue en Bolivia, en nadar en altura en el lago Titicaca. Fue durísimo, durísimo. La primera vez que me da hipotermia, lo paso muy mal, con oxígeno, con unos calambres espantosos, un frío que sentía que era un cuchillo que me iba a atravesar el corazón. Yo lloraba de que pensaba que me iba a dar un infarto, literal. Pero bien, salí segunda de la general, me ganó una chica boliviana, salgo primera en mi categoría. Entonces, claro, tengo muy mal recuerdo de la experiencia, pero finalmente me fue bien en el resultado. Otra experiencia no muy buena fue en el... Yo clasifiqué para los... Como ahora todo competidor, porno como máster, para los Juegos Bolivarianos del 2016. Ok. Para 10 kilómetros. Era en Chile, el mar en Chile es muy frío, y todavía no se permitía el uso de traje. De hecho, después de esos juegos, se aceptó el uso de traje bajo 19 grados. El agua estaba a 14 grados, eran las 7 de la tarde, y no pude terminar la carrera. De nuevo me di hipotermia, y la pasé muy mal. Fue una frustración en ese minuto muy grande. Ahora, después de eso, ya fue un gran aprendizaje, fue un proceso muy bonito esa preparación. Pero sí, ha sido la única carrera que no he podido terminar, y la pasé mal. La pasé muy, muy, muy mal. El frío fue horrible, 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 horrible. ¿Y cómo se concentra... Ah, perdón, que me faltó la pregunta de los... Sí. ¿Qué me gusta? A ver, como máster, los 3 kilómetros me acomodan muchísimo. Es una distancia que ya la puedo dominar y hacerla fuerte. Es una carrera dura, ya prácticamente velocidad en aguas abiertas los 3 kilómetros. Y los 10, me he dado cuenta que me acomoda mucho, es para algo que lo estoy preparando. Soy capaz de aguantar buena distancia. La última que hice fueron de 13,5. Ahora, fue justo en enero, antes que partiera. Y la verdad que me sentí bien. Y por lo que me han visto, creen que los 10 es la distancia que más me favorece. Ok. ¿Cuándo quedaste séptima? ¿Fue en los 10 o en los 3? En los 3. En los máster en Guanyú era... Es la distancia que establecía para los máster, que son 3 kilómetros. Ok. ¿Y cómo se concentra, que esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo se concentra, Phil, al momento de esa salida? Bueno, antes, me gusta mucho, y lo hago siempre para competencia importante, es casi una cábala que me pinto las uñas. Porque antes de partir la competencia, siempre me las estoy mirando, es como parte de mi concentración, ver que estén como las uñas perfectas. Ok. Una tontera mía, pero me concentro mucho en eso. Y me gusta mucho el mirar el mar, o el lugar donde estoy compitiendo, y agradecerle un poco a la naturaleza que estoy ahí, y me concentro en que el mar, o el río, o el lago, o lo que sea, me reciba bien. Le pongo como mucha energía a eso, que me reciba de buena forma. Ok. Y de esas malas experiencias, yo respeto mucho el mar. Mis entrenadores que podrían ver esta entrevista lo saben, que yo en agua abierta no me meto, cuando en agua abierta yo estaba siempre en la orilla, o ella lo sabe también. ¿Tú nunca has tenido un manatí, un pez, que tú de momento no viste? Y tú, espérate, ¿qué es esto? Sí, sí. Bueno, en Chile hay muchos lobos marinos, y son grandes. Dicen que no hacen nada, que nunca han atacado a un nadador, pero he nadado en partes en que hay muchísimo. Me acuerdo una vez nadando en el sur, estaban todos a la salida. Entonces, yo me acuerdo que, creo que hice mi récord en salir y correr, debo haber todo un atleta, porque realmente son gigantes, son gigantes. Entonces, sí, aparecen, aparecen bastante, por lo menos acá en Chile hay muchos. Ah, ok. Mira, hay algo que me impactó mucho, y soy, ahora más que nunca, porque estoy cogiendo un curso con los profesores Federico Rossi, Luis Madero, Ossi, Quevedo y Moise Gaisa, que nosotros, los entrenadores, tenemos que coger tips de otro deporte. Para que sepan nuestros seguidores, Pil fue gimnasta, y sus ejercicios de gimnasia lo ha adaptado, o lo ha añadido, a la preparación física, corríganme si estoy mal, del nadador. ¿Cómo tú llegas a ese punto, a saber que la gimnasia puede ayudar al nadador? Mira, cuando recién comencé a nadar, yo venía, me había retirado no hace mucho tiempo, entonces venía con mucha musculatura de gimnasta, y sentía que tenía mucha fuerza, que, claro, me faltaba quizás la parte de resistencia, en un principio en el agua, porque la primera vez, nadé 25 metros y hasta ahí llegué, pero sí la parte de fuerza, de buen pateo, de la extensión, de la flexibilidad de tobillo, me ayudaba mucho, tenía muy buen pateo, entonces ahí me hizo un poco de sentido a la gimnasia algo ayuda, pasaron los años, y cuando me voy a preparar al Panamericano de Orlando, que fue el 2018, me preparé tanto en nado sincronizado, máster, como en natación, y le pedí ayuda a un entrenador muy bueno acá en Chile, que entrena una figura olímpica, un gimnasta olímpico que tenemos, él me conocía de pequeña como gimnasta, y me empezó a mezclar muchos ejercicios de gimnasia, porque me aburría el gimnasio, no quería hacer mucho trabajo de pesa o de fierro, para no aumentar mucho mi... Claro, y me entretuve mucho como recordando, y además que como era para nado sincronizado, mayor flexibilidad, mejorar lo que era la vertical, entonces, pensando siempre en nado sincronizado, pero ese año competí en las dos cosas, y bajé todos mis tiempos en natación, si bien no iba tan enfocada a natación. Y ahí yo dije, esto hay que seguir mezclándolo, ya lo había intentado con algunos chicos que entrenaba yo, que estaban a cargo de Pepe Vázquez, el cubano que estuvo en Chile muchos años, y él me pidió que lo ayudara con la flexibilidad de los chicos, y ahí yo les metí muchos ejercicios de gimnasia para ir variando, para ponerles más desafíos, mucho trabajo postural, entonces, todo eso me hizo sentido, y claro, después de ver mis resultados en Orlando, dije, esto va por acá, mi cuerpo por lo menos se siente más cómodo haciendo estas cosas de gimnasia adaptadas a la natación, y lo voy a implementar con los chicos, y claro, me ha dado muy buenos resultados. Ok. Sí, por lo menos yo lo he visto, porque te he visto trabajando con Cuellas, lo que he visto que él ha subido, y a mí me impactó, o sea, yo soy uno de los que, ahora estoy creyendo en que, vuelvo y repito, nosotros tenemos que ir añadiendo cosas de otro deporte, porque no todo se hace dentro del agua. Exacto. Y claro, yo he nadado muchos metros, nado fondo, y no he tenido ninguna lesión, mucha gente decía, la pilis se va a lesionar, está nadando muchos metros, o ella no fue nadadora, y al contrario, yo por mi musculatura, mi fuerza de hombro y mi flexibilidad, yo no he tenido ninguna lesión. Wow. Yo debí de aprender a hacer gimnasia, para yo evitarme los dolores de hombro. Exacto. Entonces, se puede adaptar, y a los chicos también les gusta mucho, yo siempre les digo, tiene que ser como un, el nadador como una especie de bailarín, debería tener una musculatura perfecta, muy parecida al, al dorsal del gimnasta. Sí, sí. Mira, y cómo tú trabajas eso, ya que nos dijiste que tienes chicos, no sé de cuántas edades sos, sino podrías decir las edades más o menos, de cómo lo trabajas, y qué ha sido lo más difícil de enseñarle a los chicos, o a cualquier otro atleta. Mira, tengo chicos pequeños, pequeños, de cinco años, hasta ya grandes, mayores de 20, o incluso máster, y yo te diría que entre los máster y los niños, es como lo mismo, es como enseñarle a los dos por igual, y lo más difícil uno, es la flexibilidad, porque los chicos no están acostumbrados, no se les hace flexibilidad en el colegio, o en deporte, si no es gimnasta, en ningún otro deporte, hacen flexibilidad. Eso sí. La extensión que tienen que tener, porque uno les dice, chicos, estira el brazo, pero extiéndelo, es diferente, entonces uno está acostumbrado como a llegar aquí, y no a hacer como la extensión completa, a contraer la musculatura, eso, a los, te diría, a los chicos y a los mayores, lo que más les cuesta, que por contraer abdominal, también hay que contraer cuádriceps, también hay que contraer glúteos, como, es un todo. En el gimnasta, es todo, si estás haciendo el ejercicio que sea, estás desde la mandíbula, hasta la punta del pie, contraído. Entonces, eso, hemos ido trabajando, y se ve la mejora, se nota el músculo marcado, es muy diferente. ¿Y qué, y más o menos, nos podrías decir, los tipos de ejercicios, que haces, con ellos? Mira, lo, lo, lo más, como para partir, lo más básico, es siempre un trabajo, eh, postural, partiendo desde, una buena, eh, posición, de, de streamline, eh, donde, no solo es extender los brazos, y, presionar las orejas, sino que es contraer lo que hablaba, eh, de los abdominales, contraer los glúteos, si uno ve una salida de los nadadores, profesionales, uno ve que tiene el glúteo contraído, la pierna está extendida, completa, se le ve, no va suelto, ¿ah? Entonces, eh, exacto, mucha postura, en, en lo que es, en el, en el suelo, eh, brazos siempre extendidos, trabajar, eh, la extensión, la, trabajo lumbar, importante, todo el core, importantísimo, trabajo de flexibilidad, de puntas, de, de pie, siempre les digo a los chicos, nuestros pies son unas aletas, si no lo tengo flexible, o sea, mi pateo, y si quiero hacer velocidad, y no tengo buen pateo, estoy perdida. Ok, y, con, me dijiste que, fuiste a un panamericano, practicando, nado sincronizado, ¿eres coach de nado sincronizado también? Sí, sí, eh, el, sincronizado fue como esas cosas que te caen de la vía sin buscarlo, nunca pensé en hacer sincronizado, pero para nada, no me llamaba, nada la atención. Es algo similar, ok, para que, es algo similar a la gimnasta, pero, no sé si tú me puedes corregir, creo que es rítmica, o que se pude con balones, y, exacto, es, es muy similar, pero la verdad que no me llamaba la atención, no, y de casualidad, una de las chicas que me conocía, del club donde yo trabajaba con los nadadores, vio mi trabajo con los nadadores, y me dijo, yo necesito, eh, quiero entrar a la selección de Chile, en, en natación artística, que se llama ahora, no tengo fuerza, un poco bajita ella, y me dijo, quiero que me ayudes, tú fuiste gimnasta, ahora eres nadadora, puedes entender el deporte, y yo dije, mira, te puedo ayudar, te entreno, veamos qué pasa, ella salía siempre séptima, octava, trabajamos tres meses, y de séptima pasó a primer lugar en un nacional, y, y todos quedaron así como, ¿qué hizo esta chica? Yo estaba en la gradería, así casi escondía, como, de verdad que esto no, no sabía para dónde iba, y, y bueno, funcionó, llegaron todo el club a preguntarme qué había hecho, y yo le dije, yo entrené a esta chica como gimnasta, le hice preparación física de gimnasia, eh, mucha extensión, mucha fuerza, con su propio peso, porque no le puse, la chica tenía en ese entonces 14 años, 13 años, eh, trabajó con su propio peso, no puede ser que las chicas no se, no puedan hacer pull-ups, o push-up, en el suelo, eh, o sea, hay que meterle fuerza para que lo saquen el agua, y bueno, y de ahí vino la, la invitación a, a participar en el Panamericano, de una entrenadora, de Puerto Rico, que nos conocimos por, internet, y, y, y curiosamente, a ella le toca venir a vivir a Chile, y me dice, yo te vi, y tú tienes que hacer alguna vez, eh, vivenciar lo que es la natación artística, así que, preparémonos, busquemos una competencia, y justo venía el Panamericano, y dije, bueno, hagámoslo, me preparé nueve meses, y quedé quinta en el, en el solo técnico, en el solo técnico, y esa entrenadora, ¿te acuerdas cómo se llama? sí, pues, Leilani Torres, amiga mía, y el apellido Torres, el apellido, es que, la chica, aquí yo no jugo con nada sincronizado, yo soy coach de natación, y son muy pocas las que, las que conozco, mira, Pim, tú tienes una academia, perdón, nos dijiste que estabas en un equipo, sí, ¿cuáles son los planes a futuro, con el equipo que tienes? mira, tenemos un equipo, formado hace poquito, de nadadores, porque primero formamos el de, el de natación artística, que ya llevamos dos años, pero partimos de cero, chicas pequeñas, desde los cinco años, la mayor tiene doce, y empezar a formar, y en dos años, logramos que fueran campeonas nacionales, de su categoría, y claro, yo vi que, esto había funcionado, con las chicas de sincron, hacerles preparación física, desde los cinco años, adaptado a ellas, como juego, como las gimnastas pequeñas, y dije, ¿por qué no hacemos esto mismo, con los nadadores, si tenemos espacio, en la piscina? y llamamos al grupo de nadadores, y esto fue recién hace poco, a principios de año, empezamos con los nadadores, y bueno, justo vino la pandemia, y ahora lo hemos mantenido motivados, pero son niños pequeñitos, y la proyección que tenemos con ellos, es claro, de aquí a, a un par de años, sacar campeones nacionales, quiero hacer un grupo de aguas abiertas, que empiecen desde pequeños, porque creo que hay un futuro muy grande ahí, sobre todo por el físico que tenemos los chilenos, que son no tan altos, y en aguas abiertas, finalmente, eso, como que da lo mismo. Exactamente, y no solamente los chilenos, creo que todos los latinoamericanos, son muy pocos los que son muy altos, y se, ahí se me va la palabra, como que se destacan en la velocidad, y no muchos nadadores entienden, que si tú no eres bueno en la velocidad, tú te puedes mover para un 400, 800, 1500, que puedas, ir buscando, como decimos en Dominicana, y aquí en Puerto Rico, los chavitos prietos, o comernos los dulces, que hay más espacio. Exacto, y hay que como buscar, yo también, cuando, partí nadando, claro, en Chile, me podría haber ido bien, en un 50 libre, pero salgo afuera, y no tengo nada que hacer, en esa, en esa prueba. Entonces, empecé a buscar, claro, y me di cuenta que el agua abierta, yo le gano a mucha gente, que me ganan el 400, me ganan el 800, y yo en el agua abierta, voy primera, entonces, hay que buscar, hay que buscar. Ok, Pil, y, de las cosas que tú has hecho, ¿qué es lo que más te gusta? de todo lo que has hecho, de todo lo que has hecho, hasta el momento. Me encanta enseñar, es mi pasión máxima, yo, todo lo que hago, del corazón, o sea, amo enseñar, tanto niños, como adultos, enseñarle a nadar, a un señor de 60 años, porque quería nadar en el mar, y que después él me mande fotos nadando, en sus vacaciones, para mí eso es lo mejor. Amo nadar, me encanta competir, eso también es parte mío, en mi vida, yo la, para mí, es completa, soy como disciplinada, en todo ámbito, para lograr mi objetivo, pero enseñar, para mí es lo máximo. Mira, y en esta pandemia, que nos agarró a todos, en plena temporada, empezando, ¿qué te han mantenido haciendo? Uy, mira, porque no sé, porque no sé, cómo está la situación en Chile, si nos pudieras hablar un poquito de eso también. Mira, en Chile, llevamos, cinco meses en cuarentena, hace, no, ahora recién tenemos un poco más de permiso, para salir, pero, la verdad que hace cinco meses que cerraron todos los clubes, nadie puede nadar, ahora, algunos chicos que, con buena marca, pensando en que, pueden ir a un juego olímpico, los dejaron entrenar, pero, aquí nada, yo desde el primer día que supe que no se podía nadar, hablé con mi entrenador, y dije, ¿qué hacemos? Porque para este año, estaba el Panamericano que iba a hacer en Colombia, iba a ir al Ocean Man en Ecuador a nadar 10 kilómetros, tenía varias competencias vistas, entonces dije, esto no, no nos puede desmotivar, hay que seguir entrenando, así que, esto fue, me acuerdo, un lunes que nos cerraron, la piscina, yo el día martes ya estaba, con un plan de preparación física, tanto para mí, como para mis chicos, no me he parado ningún día de entrenar, las motivaciones y las entretenciones máximas, desde hacer entrenamiento disfrazado, recetas de cocina, hicimos también pintar, hicieron unos cuadros preciosos con respecto a natación, juntarme con otros equipos, estoy trabajando con Venezuela, con Argentina, con Perú, bueno, con el equipo de Dani, infinitas cosas para mantenerlos motivados, ya ha funcionado, y el equipo, hoy día tenía 30 chicos de todos los países de Latinoamérica, entrenando a las 10 de la mañana, un sábado. Wow, ¿y qué se siente? Te lo voy a poner de esta manera, ser una líder, dentro de un grupo de jóvenes, de toda Latinoamérica, porque no sabemos de esa camada, de 30 nadadores que tiene de toda Latinoamérica, ¿quién sale? ¿Un finalista olímpico, un finalista mundial? No sabemos. O sea, para mí me emociona, yo disfruto enseñándoles, tratando de aportar un granito de arena, en lo que sea, me encanta poder, claro, enseñarles y hacer cumplir un poquito sus sueños, efectivamente no sé qué va a salir de todo esto, pero el trabajo que estoy realizando y mi meta mayor es sacar adelante la natación latina. Yo quiero tener finalista olímpico del país que sea. Tenemos la misma visión. Quiero lograr eso, quiero lograr eso. Y es lo que me motiva día a día, yo trato de motivar a la gente, subo todos los, de lunes a viernes subo ejercicios para que la gente se motive, me encanta cuando me escriben, estoy haciendo tus ejercicios, son difíciles, fáciles, que trate de copiar lo que sea. Y con los chicos lo mismo, busco que puedan cumplir sus sueños, así como yo, finalmente para mí esto no es mi trabajo, es mi forma de vida. O sea, gano con esto sí, de esto vivo, pero, pero, porque es mi, mi forma de vida, mi pasión, mi pasión, y si yo puedo entregar eso, qué mejor. Wow, de verdad que me has, primero, eres, por lo que te entrevisté, y llevo rato hablando contigo, me he demostrado de que es cierto lo que me dijo Poyal, eres un gran ser humano, y debería, les recomiendo a todos los entrenadores que te escriban, porque sé que va a haber un gran cambio. Phil, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor para mí tenerte aquí, de verdad, aprendí, tengo, vamos a seguir en contacto, porque, vamos a trabajar unas cositas juntos, y de verdad, me siento honrado, deja tus redes sociales, para que te sigan, y cualquier cosa, señores, de verdad, se los recomiendo, si usted quiere que su nadador mejore, antes de entrar al agua, y tenga mejor flexibilidad, mejor movimiento, escríbale a Phil, que yo sé que con todo el gusto, ella lo va a hacer, y entienda, ella tiene, vamos a poner, más de 30 nadadores de Latinoamérica, o sea, si hay 30 nadadores o más, con ella, es por algo. No, bueno, muchísimas gracias, de verdad, de feliz, de colaborar, trato, como digo, entregar, lo máximo que sé, desde el alma, desde el corazón, y para que los chicos, mejoren, tengo millones de gente, que me escribe, y entrenadores, yo feliz de aportar, porque, esto es un trabajo, un conjunto, no, tampoco me lo quiero dejar, solo para mí, ni estar al contrario, entre más seamos, y nos unamos, mejor. Mejor, sí. Bueno, mis redes sociales, pili, guión bajo, caviedes, bombayare, ahí lo tengo, de nombre, en la pantalla, y de verdad, que, lo que necesiten, creo que, finalmente, esta mezcla, de gimnasia con natación, ha sido lo mejor, que me ha pasado, fueron mis dos deportes, mis pasiones máximas, en la gimnasia en su época, también, pasaba de cabeza, todo el rato, y, y ahora la natación, lo que te decía yo, yo me enamoré de este deporte, y, del primer día, y sigo, más enamorada aún. Ok, gracias.